Perdón, periodistas no, de periódicos que tienen dinero suficiente para coger e ir a Bruselas y ir a Bruselas a plantear este tema y a dar una conferencia de prensa a todos los medios internacionales. Entonces, señores del ABC, señores del Mundo, señores de OK Diario, señores de todos los demás medios, ¿por qué narices no vais a Bruselas? Y termino. Y el PP y vos, ¿por qué no vais a Bruselas a presentar este tema? Ítem más, ítem más. Miren ustedes, señores periodistas, señores de los medios de comunicación, señores del PP y señores de vos. El comunismo ha sido proscrito por el Parlamento Europeo por ser una ideología totalitaria y criminal, igual que el nazismo. ¿Por qué no lo denuncian en Bruselas? Ante el Parlamento, ante la Comisión, ante los periodistas internacionales. Y os estáis tragando que aquí haya un partido comunista gobernando, pero no un comunismo cualquiera, porque no son comunistas chinos o comunistas, digamos, más o menos civilizados, son comunistas bolivarianos, que son la pera. Y que además, en su ideario, en lo que escribió el señor Iglesias, de cuál era el Understanding Podemos, a un periódico izquierdista inglés, explica cómo quiere dar un golpe de Estado e implantar a un regimiento totalitario en España. Entonces, ¿de qué narices se quejan el PP, Vox y los medios de que no lo reciban, si no son capaces de defenderse a sí mismos? Un poquito de por favor. Menos llorar y más hacer. ¿Oído? ¿Algún comentario más? Sí, sí, sí. Porque hoy ha sido noticia que tanto Ciudadanos como el Partido Popular sí que lo han...